Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, esto es Taller en Casa y hoy vamos a instalar un brazo hidráulico en una puerta elevada y no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. En este canal todos los miércoles hacemos videos con madera electrónica y en esta ocasión vamos a instalar este brazo metálico en esta puerta. La verdad, no tengo ni idea de cómo hacerlo, así que empecemos por lo más básico, cómo ir a comprar esto. La verdad, fue relativamente fácil. Fui a una tienda, vi estos brazos hidráulicos y le dije a la persona que estaba atendiendo que quiero instalar esto en una puerta que es de 38 centímetros de largo y un metro de ancho. Y la persona me dijo, espérate un segundo, fue y averiguó con alguien que sí sabía y me dijo que necesitaba dos brazos para una puerta así de grande. Al parecer es muy importante el peso de la puerta porque estos bracitos vienen con diferentes fuerzas. Este dice que es de 100 newton. Entonces, entre más pesada sea la puerta, vas a necesitar bracitos de mayor newton. Ahora veamos sus partes. Pues como pueden ver, viene un bracito que entra en este cilindro. Esta versión trae estas tapitas, las cuales al instalarla impiden o bloquean que la bolita salga de su sitio. Y este bracito particularmente viene con estos tres accesorios. Este, definitivamente, por su forma, es el que va a estar instalado en la puerta. Y uno de estos dos es el que vamos a instalar en los costados del mueble. Y como les comento, una vez entra la bolita, gracias a estas paticas, ellas impiden que se salga involuntariamente la bolita de su sitio. Un agravante en el que me encuentro es que esta cosa no trajo instrucciones. Y obvio, lo primero que hice fue entrar a Google. ¿Cómo instalar un brazo hidráulico en un mueble de cocina? Y evidentemente encontré muchísimos resultados. Pero esto no tiene ni referencia. O sea, nada más dice 100 newton. Y pues ya me di con la regla y de aquí a acá hay 25 centímetros de largo. Y al parecer, en promedio, casi todo este tipo de brazos es de esa misma distancia. Pero de todas maneras, exploremos qué pasa si intentamos instalarlo al ojo sin ningún manual, así como es mi caso. Aunque bueno, ya he visto un poquito en internet y ya más o menos entendí cómo es el funcionamiento. Y vamos a intentar explicarlo. Por un lado, entre más lejos sea instalada, en teoría el bracito se esforzará menos para elevar la puerta, dado que el punto de equilibrio está alejado. Entre más cerca instalemos esto, pues el bracito se esforzará más para levantar el mismo peso. Viendo en internet, encontré que también si instalas el brazo a 8 centímetros del borde de la puerta, la idea es que se eleve por encima de los 90 grados. Si lo instalas a 9 centímetros del borde de la puerta, es para que quede totalmente a 90 grados. Y si lo instalas a 10 centímetros de distancia del final de la puerta, es para que quede por debajo de los 90 grados, o sea, hacia acá bajito. Ahora bien, esta pieza que es la que se instala en la puerta, veo que tiene bastante juego como para poder hacer bastantes ajustes una vez esté instalado. Este hueco o esta raja es de un centímetro y medio de largo, o sea que si instalamos el tornillo en la mitad, vamos a tener casi un centímetro de juego para empujar esto hacia un ladito o hacia el otro. Dependiendo si vemos que el brazo se está esforzando mucho y levanta sin ganas la puerta, o de pronto si la estáis levantando con muchas ganas, o sea, con mucha fuerza. Bueno, la fuerza del brazo es la misma. Y reitero, entre más cerca del principio de la puerta lo instales, le va a costar mayor trabajo levantar la puerta, y entre más lejos se instale, se va a levantar más fácil. Antes de proceder a instalarlo, quiero contarte algo para que evites embarrarla. Esta puerta va a entrar dentro de todo el marco de la puerta. Hay otras muebles de cocina que la puerta reposa sobre los costados y las tapas del mueble. Entonces, cuando vayas a asegurar la parte que va en la puerta, cuidadito la vas a dejar muy salida, porque cuando vayas a cerrar, sencillamente no cierra. Entonces, si tu puerta es de las que tapa o reposa sobre el costado del mueble, debes descontar este sector también en la parte de la puerta. Entonces, sin ser experto y teniendo cero experiencia al instalar este tipo de brazos, estos que son de 25 centímetros de largo, mi sugerencia es, instálalo a 9 centímetros del final de la puerta, o sea, corre aquí estos 9 centímetros. Reiterando que gracias a que esto tiene mucho espacio para jugar con él y hacer ajustes. Bueno, como esta puerta está un poquito grande, es más fácil trabajar sin ella puesta en el mueble. Y este tipo de bisagras en la parte trasera, aquí uno presiona este botoncito y libera el enganche. ¡Ajá! Ya salió. Haciendo el ejemplo, si esta puerta reposara sobre este lateral, este lateral es de 22 milímetros. Entonces, esta pieza la tenemos que instalar a 22 milímetros más 15 milímetros. ¡Ah! Dato importante, esta medida es para instalar esta pieza de esta forma, no mirando hacia adentro, mirando hacia afuera. Supongo que así también la puedes instalar, pero no me he puesto a calcular cuáles son las medidas que necesitas. Ah, por cierto, cuidado, vas a utilizar tornillos que sean más largos y luego vayan a traspasar el grosor de tu puerta. Instalamos nuevamente nuestra puerta. Como pueden ver, este brazo trajo estos dos accesorios, supongo que para suplir diferentes necesidades. Este a mí no me sirve porque aquí quedaría volando. Afortunadamente trajo este otro accesorio que me cae como anillo al dedo. Ahora, hay un detalle bastante chévere. En internet evidencié que también en los manuales que encontré, que al parecer son genéricos, indican cuál es la distancia que se debe instalar esta pieza del techo del mueble. Pero vamos a pensar un poquito. Si lo instalo más arriba de lo necesario, cuando abra la puerta, pues el brazo intentará empujar la puerta más de lo necesario. Si lo instalo por debajo, la puerta no va a alcanzar a abrir todo lo que tú quieras. Por eso, al ojo voy a instalarlo. Aquí ya tengo agarrada de cierta forma la puerta y no se mueve. Y quiero que llegue siempre a esta altura cada vez que la abra. Entonces, vamos a instalarla ahí porque, pues, para donde más, si reitero, si la instalo un poquito arriba, la puerta intentará subir más. Y si la instalo un poquito abajo, pues no va a llegar a esta altura. Y ¡tadán! No mentiras. Algo que se me había olvidado mencionarles es que instalé una de cada lado. Entre más larga o ancha sea la puerta, es mucho más conveniente tener ambas. Y ahora, cerrémosla por primera vez. Esto es una combinación de los dos brazos y las dos bisagras cierre lento. Para que cuando se baje, no se golpee la puerta al cerrar. Ok, es duro de bajar. Ok. Ok. Si la ha suelto, se devuelve. Ok, sigamos bajando. Y a ver hasta dónde llega. Oye, ¿por qué te tiras? Yo creo que la persona que me vendió estas cosas me sugirió una fuerza demasiado elevada para esta puertica. ¿Será que hacen devoluciones o cambios? Bueno, por el momento la voy a dejar así. Recuerda, 100 newtons y esto es una puerta de 100 metros, 100 metros, de 100 centímetros de ancho por 38 de largo. Y esto es una puerta entamburada. O sea que internamente tiene sectores que son huecos. Y como conclusiones, pues, ¿qué te digo? El proceso de instalación fue fácil, rápido, no le presté mucha... Bueno, me guié en ciertos manuales que encontraba en internet, pero fíjense. A ojo cerrado tomé la decisión de instalarla a 9 centímetros y a ojo instalé la parte de abajo y me parece que en este momento está todo perfecto. Si estoy cometiendo el error más garrafal de mi vida, por favor, ya sabes qué puedes hacer en los comentarios. Y si tienes dudas o sugerencias, también escríbelas en los comentarios. Recuerda, publico video todos los miércoles. Gracias por ver y éxitos. Por favor, si llegaste hasta acá, escribe lo que se te dé la gana en los comentarios. Para saber que llegaste hasta acá.